Y bueno, vamos a continuar y es el turno del séptimo arte nacional. Durante más de cinco meses, los cines de Ecuador estuvieron cerrados por el confinamiento debido al COVID-19, pero los organizadores de los premios Colibri no descansaron y continuaron trabajando para poder realizar la gala de premiación a lo mejor del cine ecuatoriano. 69 películas se inscribieron y fueron evaluadas por más de 30 miembros de ASEC para luego ser seleccionadas por un jurado. ¿Ustedes sabían que entre los años 2016 y 2019, más de 70 películas se realizaron en nuestro país? Pues bien, a continuación conoceremos algunas de ellas y las categorías que obtuvieron. La Corporación de Productores y Promotores Audiovisuales del Ecuador COPAE y la Academia de Artes Audiovisuales y Cinematográficas del Ecuador ASEC organizaron la tercera edición de los premios Colibri, que en esta ocasión se enfocaron en producciones realizadas en los últimos cinco años, premiando a 15 categorías. Alba, de Ana Cristina Barragán, obtuvo tres estatuillas como Mejor Película Ecuatoriana, Mejor Guión y Director. Su relato muestra la historia de una niña de 11 años que debe ir a vivir con su padre, un hombre obsesivo y solitario a quien ella apenas conoce, transición que se da por la enfermedad de su madre. Cenizas de Juan Sebastián Jaco me ganó en tres categorías, Mejor Fotografía para Simón Brower, Mejor Diseño Sonoro para Esteban Oisbrower y Mejor Música Original para Javier Müller. Este film presenta la historia de reencuentro de una hija con su padre en medio de una catástrofe natural. Sebastián Cordero, por Sin Muertos No Hay Carnaval, ganó la estatuilla al mejor montaje, compartiendo crédito al editor mexicano Jorge García. Mónica Mancero, directora, escritora y protagonista de Azules Turquesas, fue escogida como Mejor Actriz. Este film autobiográfico retrata desde adentro a los centros de rehabilitación y sus prácticas médicas, llenas de engaños, violencia, manipulación y descuido profesional. Víctor Arau salzó la estatuilla como Mejor Actor por Agujero Negro. El Mejor Diseño de Producción lo conquistó Roberto Frisone de la película Mala Noche. Quilla, el primer largometraje ecuatoriano en idioma quichua, es la mejor película en lengua originaria. Capulí, como Mejor Película de Animación Ecuatoriana. Huele que Alimenta fue escogida como Mejor Serie para Plataforma Web. La estatuilla al Mejor Documental fue entregada a Zacachún, trabajo que narra la historia de los pocos ancianos de un pueblo seco a punto de desaparecer que han estado esperando el regreso de San Birituta, el dios de la lluvia, por más de 60 años, desde que fue secuestrado por las autoridades locales. Justine, el único niño del pueblo, juega solo mientras espera a que la escuela se vuelva a abrir. La mamá falleció y por eso que está aquí.